me doy la bienvenida un nuevo episodio actitud o experiencia hay veces que la actitud supera a la experiencia la actitud es la cualidad que en las que muchos casos hará la diferencia en tu vida es cierto que hay trabajos que requieren de la experiencia pero qué sucede cuando no la tienes y se te dio la posición o la oportunidad ya sea que te han elegido por actitud porque vieron algo en ti que aún tú misma no ves o que veas o que seas tú quien está liderando tu vida y armando el camino hoy te hablaré de cómo manejarte en el mundo laboral en el cual no posees la experiencia el conocimiento suma la habilidad suma pero la actitud multiplica qué puedes hacer si estás en esa situación o si eres quien contrata a la persona sin experiencia pero con actitud en el entorno laboral actual la búsqueda constante de conocimientos y el desarrollo de habilidades son elementos esenciales para destacar en nuestras actividades y carreras hay una fórmula que es igual a b igual entre paréntesis c más h por a que significa que el valor es la suma de conocimientos y habilidades multiplicado por la actitud esta fórmula fue propuesta por víctor hoopers y señala la importancia de la actitud que puedes hacer para aprender lleva entre 4 o 6 semanas aprender un nuevo rol dependiendo del puesto reúnete con tu líder y pregunta acerca de las expectativas que él tiene y de crea una guía o referente crea una lista de tareas empieza por lo más difícil evita las distracciones concentra tu mente en una única cosa beneficia te de las aplicaciones para trabajar más rápido pon fecha el límite para tus tareas planifica el día siguiente qué hacer si no cuentas con la experiencia cuida la imagen que proyectas extrae toda la información posible sobre la empresa y tu misión en esa relación ante con los compañeros muéstrate dispuesto a trabajar y jugar actúa con prudencia pide feedback y resuelve tus dudas se humilde busca un mentor o guía y qué hacer si recién comienzas es importante tener un buen currículum colocar esa información en redes como linkedin las actividades sociales estudios organizaciones en las que participas inscríbete en las ofertas adecuadas contrata un mentoring de búsqueda conoce y potencia tus cualidades trabaja en la seguridad y confianza en las entrevistas de trabajo siempre con disposición a seguir aprendiendo busca hacer prácticas o becas y qué puedes hacer si eres la compañía que contrata generar un espacio de diálogo y confianza fluido hacer seguimiento y dar feedback poner un coach un mentor a disposición dar confianza qué hacer si quieres crecer en una organización en mi experiencia corporativa he sido yo quien fue detrás de los incrementos salariales o de los ascensos siempre atenta a ello descubrí que con mis jefes nos ayudamos mutuamente en ese proceso porque muchas veces para la persona es una tarea más tener que ocuparse de la carrera de su equipo en mi caso cuando fui jefa siempre me gustó que se acerque el colaborador a decir sus deseos qué quisieras aportar en este tema me encantaría leer para seguir retroalimentando y creando cosas que sirvan te leo espero que te sirva soy paula cabal en para radio por fin puedes leerme también y seguirme en mis redes sociales como arroba paula cabal en instagram twitter linkedin tiktok